Fue un suceso que como un balde de agua fría, que no nos esperábamos, yo creo que nadie después del honramiento de nuestro comandante Santos, fue muy trágica la noticia, pues de hecho por ahí se encontraba comiendo cuando la verdad no es sorpresa. ¿Él no usaba escoltas? ¿No sabía si tenía alguna amenaza? Él andaba muy tranquilo, no usaba escoltas, de hecho todavía seguía en el proceso de recepción de su área. ¿Ni siquiera alcanzó a llegar así a dar alguna orden? ¿No todavía estaba recibiendo? Sí, no todavía estaba recibiendo, de hecho andaba en su carro, tenía un carrito cuando lo agarró en el restaurante. ¿Ya tuvo comunicación con el Procurador, con el Secretario de Seguridad? No nos hemos comunicado con ellos, sin embargo ahorita estaba hablando con la gente del Mando Único, me comentan que tienen un estado de fuerza muy pobre, por turno alrededor de 19, 20 elementos, a lo cual la idea es apersonarnos con el Secretario y con el Gobernador, porque sí requerimos más apoyo, más presencia policial. ¿Que sea que este hecho se ve, lo consideran que fue realmente un asunto contra él o es como un reto a la autoridad? Es una expectativa, porque él como te comentaba, él estaba muy tranquilo, estaba muy relajado, él no debía nada con nadie, entonces es una expectativa, si fue algo de manera personal, si fue algo relativamente con la administración, no lo sabemos. Perdón la insistencia, no les comentó a los familiares, si tuvieron algún acercamiento con los familiares, ella ha recibido amenazas o alguna situación que se haya dado, no sé, sospechosa o que temiera por su vida, alguna situación, alguna denuncia que haya presentado. No, él nunca nos llegó a comentar nada, no tenía ninguna denuncia, él hacía nada, no había recibido amenazas, este, pues realmente, todavía yo, el día que se le dio su nombramiento, ayer precisamente en la mañana, le comentaba, no, ¿cómo anda Santoliduía? ¿Ya listo para los que van a iniciar? Sí, dice, ya estamos preparados, ya nos hemos acercado con los elementos para echar todas las ganas del mundo. Entendemos que él era policía, ¿verdad? Sí, él trabajó en la Dirección de Seguridad Pública. Este, digamos, ¿creen que a lo mejor pudiera ser algo que algo hizo bien o algo mal cuando era policía? Miren, hay que ser honestos, yo creo que hoy en la actualidad ningún policía es querido, ¿no? Por la mala expectativa que se ha dando, por el panorama social que tenemos de manera general, ningún policía es querido, este, pero más sin embargo, pues él duró fuera de la corporación tres años, a partir de que inició el mando único, y esos tres años él estuvo tranquilo, él trabajó en una empresa de seguridad privada, se movía a las horas de la madrugada, a mover el personal, este, y nunca tuvo ningún atentado. ¿Él no había pasado las pruebas de control y confensa, o por qué salió del mando único? Eh, no, cuando entra el mando único, pues toda la policía municipal, este, prácticamente, la liquidan en ese momento, y entran con... Pero eso es desconocido. Entonces, me mencioné que estuvo tres años en una empresa de seguridad pública, privada. No, cuando entra el mando único es cuando, este... Decisó la persona que estaba... ¿Pero desconoce si había pasado pruebas de control y confensa? Desconozco, sí, definitivamente. ¿Y ahora quién está al frente de la corporación secretaria? No se ha nombrado a nadie, tenemos un encargado de despacho, porque los procesos administrativos no pueden parar, ¿no? Entonces, este, tenemos solamente un encargado de despacho del mismo departamento, pero aún no se ha nombrado a nadie. ¿La alcaldesa ya sabe quién quedará? ¿O todavía no tienen quién podría ser titular? No, todavía no tenemos el titular. Digo, lo repito, nadie nos esperaba esta noticia. Si entonces, hablamos de una vida, se nos va una persona y decir, ah, te vas a sufrir hasta la menor inmediata, es muy difícil. ¿Este cargo requiere de que se haga exámenes de control y confianza? ¿No habían tramitado esta...? No, la Dirección de Tránsito y Transporte no les expide los exámenes de control y confianza. ¿La seguridad extra respecto...? Lo repito, la idea es acercarnos con el Secretario de Seguridad, con el Gobernador, y no nada más para manera personal, sino de manera general, porque el estado de fuerza que tiene el municipio sí es muy fuerte para todo lo que se está solicitando. ¿Quiere decir que se ha ido reduciendo desde que no fue mando único? Así es, así me lo externó el comandante de las Fuerzas de Seguridad Pública, que inicialmente sí eran alrededor de 30 elementos por turno, ahorita son sólo 19 promedio, su estado de fuerza son 5 unidades, entonces ellos mismos cuidando su integridad dicen, no podemos estar con este número de unidades, requerimos más unidades, más sin embargo, su número ha reducido por las más bajas que ha causado la corporación, los decesos que han tenido. ¿Se le piensan rendir o no? Sí, vamos a platicar con la familia siempre y cuando nos lo permita, si están de acuerdo, en realizarle algún homenaje, los han tenido muy olvidados a los policías, pasó una administración pasada, entonces nosotros ya nos acercamos con los familiares, con la esposa, vamos a darle todo el apoyo a la señora en relación a los gastos fúnebres y demás, entonces queremos tratar esta situación, si nos permite hacer un homenaje. ¿Tiene hijos él? ¿Tenía hijos? Señorita, sí, desconozco cuántas, pero sí sé que tenía hijas. ¿Por qué eligieron este perfil? ¿Por qué fue ella quien fue asignado a él como director? Pues para empezar fue una persona que se acercó con un proyecto, un plan de trabajo, los puestos policiales, los puestos derivados de la policía, de tránsito, pues no muy fácilmente quiere ahorita en la actualidad entrar con cualquier persona, es una de las personas que dijo, ¿sabes qué? Sí, yo aquí está mi plan de trabajo, nos pareció en el momento muy adecuado, a lo cual lo consideramos para esta situación. ¿Hay miedo entre los elementos de policía y de tránsito o habrían manifestado alguna situación? Hay expectativas, incertidumbre. ¿Cuál sería el mensaje para ellos, secretario, para los elementos? Pues de alguna forma que se sientan respaldados, la administración nos vamos a respaldar, yo creo que todo el personal de la administración pública, ya sean elementos policiales, ya sean elementos de tránsito, ya sean elementos de limpieza, merecen su respeto y su respaldo por el ayuntamiento, entonces no están solos y no tienen por qué estar solos. ¿Van a reforzar, van a tomar algunas medidas? Además de esta petición de las fuerzas estatales, ¿tomarán algunas medidas en particular? Hacia los funcionarios, tenemos que estar, yo creo que cuidándonos, no solo como funcionarios, sino como sociedad. Son unos elementos que nos brindaron una vez que ya inició campaña, así es, siguen con. Secretario, ¿hubo algunas publicaciones nacionales donde señalan precisamente a la hora de un lado director como que tenía antecedentes penales, antecedentes delictivos y que en general algunas personas de la planilla de remedios Aguirre, algunos de ellos tenían antecedentes penales? En este caso, ¿qué nos puede decir precisamente del director? ¿Sí tenía? Hasta donde conozco no tenía antecedentes penales, más sin embargo, recordemos que siempre la línea policíaca siempre está bajo la lupa, siempre es observada, ¿no? ¿Para qué? Para que no se vayan a las artes equivocadas, entonces desconozco yo si tenía alguna línea de investigación, pero no tiene una investigación. ¿Estaba involucrado en actos delictivos? No. ¿Ustedes lo respaldan, meten las manos al fuego por él? Sí, sí me atrevo a meter las manos por él, como en su momento lo hice por el comandante José Remedios. ¿Por qué? Porque precisamente conocemos de dónde viene, conocemos su familia, conocemos las condiciones en las que vive. Sí, sabemos quién es. ¿O sea, no tenía ningún tipo de nexo con un crimen organizado? No, como te repito, tenía que estar a las dos o tres de la mañana repartiendo gente de seguridad privada, en caminos rurales, en caminos de terracería. Yo creo que si hubiera sido algo vinculado con lo que me dices, no se hubieran esperado. Oiga, ¿y no temen que haya alguien más? Seguimos con expectativa. Sí, no podemos bajar esa parte, no podemos confiarnos. ¿Usted también tiene seguridad personal? No, no. Y igual, aclaro, no tengo nexos con nada, pero me mantengo tranquilo, pero al margen. ¿Seguridad extra respecto a los proyectos? Lo repito, la idea es acercarnos con el Secretario de Seguridad, con el Gobernador, y no nada más para manera personal, sino de manera general, porque el estado de fuerza que tiene el municipio sí es muy fuerte para todo lo que se está solicitando. ¿Quiere decir que se ha ido reduciendo desde un comando único? Así es, así me lo externó el comandante de las Fuerzas de Seguridad Pública, que inicialmente sí eran alrededor de 30 elementos por turno, ahorita son solo 19 promedio, su estado de fuerza son 5 unidades, entonces ellos mismos cuidando su integridad dicen, no podemos estar con este número de unidades, requerimos más unidades, más sin embargo, su número ha reducido por el más bajas que ha causado la corporación, los decesos que han tenido. ¿Se lo piensa en reunión o no vamos a hablar en el departamento? Sí, vamos a platicar con la familia siempre y cuando nos lo permita, si están de acuerdo, en realizarle algún homenaje. Los han tenido muy olvidados a los policías, pasó una administración pasada, entonces ya nosotros ya nos acercamos con los familiares, con la esposa, vamos a brindarle todo el apoyo a la señora en relación a los gastos fúnebres y demás, entonces queremos tratar esta situación si nos permite hacer un homenaje. ¿Tiene hijos él? ¿Tenía hijos? Sí, señorita, sí, desconozco cuántas, pero sí sé que tenía. ¿Por qué eligieron este perfil? ¿Por qué fue ella quien fue asignado a él como director? Pues para empezar fue una persona que se acercó con un proyecto, un plan de trabajo, los puestos policiales, los puestos derivados de la policía, de tránsito, pues no muy fácilmente quiere ahorita en la actualidad entrar con cualquier persona. Es una de las personas que dijo, ¿sabes qué? Yo aquí está mi plan de trabajo, nos pareció en el momento muy adecuado, a lo cual lo consideramos para esta situación. ¿Hay miedo entre los elementos de policía y de tránsito o habrían manifestado alguna situación? Hay expectativas, incertidumbre. ¿Cuál sería el mensaje para ellos, secretario, para los elementos? Pues de alguna forma que se sientan respaldados, ¿no? La administración nos vamos a respaldar. Yo creo que todo el personal de la administración pública, ya sean elementos policiales, ya sean elementos de tránsito, ya sean elementos de limpieza, merecen su respeto y su respaldo por el ayuntamiento. Entonces, no están solos y no tienen por qué estar solos. ¿Van a reforzar, van a tomar algunas medidas? Además de esta petición de las fuerzas estatales, ¿tomarán algunas medidas en particular? ¿Hacia los funcionarios? Ajá. Tenemos que estar, yo creo que cuidándonos, no solo como funcionarios, sino como sociedad. Ajá.